Por primera vez, la Feria Internacional del Libro rindió el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez a una pareja. Se trata de Miguel León Portilla, a quien se le reconoció en forma póstuma, y a su esposa Ascensión Hernández Triviño. Ambos formaron una biblioteca personal de 25 mil ejemplares a lo largo de más de 50 años. Desde hace 19 años, la FIL realiza la distinción a quien ama a los libros, explicó Sergio López Ruelas, coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Esta vez se eligió a Miguel León Portilla, un académico insigne estudioso de los antiguos mexicanos, y a Ascensión Hernández, filóloga mesoamericana. Ambos, Miguel y Ascensión, durante su vida juntos, se dieron a la tarea de compartir su existencia a la par y al unísono con los libros, con su herramienta de trabajo, de manera que en cada viaje, en cada oportunidad, la pareja siempre aprovechó para adquirir algún ejemplar. Ascensión Triviño aportó como la gran lingüista que es una relación especial con los libros. Fue y es, como ella se define, la cuidadora de la biblioteca. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, destacó que el acervo bibliográfico notable que formó la pareja León Portilla-Hernández Triviño, se forjó por el amor que ambos tenían por los libros. Sus valiosos consejos, sus prodigiosos aportes y su gran cariño contribuyeron de múltiples formas para que don Miguel León Portilla nos diera una obra tan prolífica y profunda, y de valor histórico, que ya es un referente indispensable para comprender nuestros orígenes. Ascensión Hernández, o Chonita, como le dicen, de cariño, se mostró emocionada por el homenaje para ella y para su esposo y agradeció a la UDG por la distinción. La verdad, sí he vivido muchos momentos con Miguel, muy importantes, como aquí se dijo. Recibió muchos doctorados, muchos premios, pero este, como que me ha llegado mucho al corazón, primero porque él no está y después porque es un premio compartido de los dos que, como decía el doctor Ruelas, seguimos compartiendo después de la vida cosas, ¿no? Yo les agradezco muchísimo. La Universidad de Guadalajara le dio un doctorado en honor y causa, que también fue muy, muy bonito. León Portilla, quien falleció en octubre pasado, es autor de La visión de los vencidos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señor Informativa, Ignacio Pérez Vega.